Hola chavales, pues como siempre vamos a ver el ganador de la semana pasada, vamos a ver la skin de esta semana, el sorteo y vamos a ver la tienda, así que nada, vamos a llenar y vamos a ver a quien le toca Bueno, el sorteo del especial 1k ya el moddao, literalmente acabo de terminar stream y estoy grabando que estábamos ahí en streaming hablando y eso, que moddao el ganador Y la verdad que me lo pasa bastante bien, todos los que os habéis pasado me lo pasa super bien, te lo que sepáis, me gusta mucho y os he conocido a muchos de vosotros, así que mola Así que vale, pues bueno, el ganador es Whittler Palatini, así que ponte en contacto conmigo que el disco le vas a tener ahí en la descripción y te la envío Por cierto, el de la semana pasada no se ha puesto en contacto conmigo, así que pues nada, esa skin la volveré a sortear, así que pues nada, para que sepáis, tenéis una semana para reclamarla, si no, la perdéis, ¿vale? Y vale, la skin de esta semana, el sorteo va a ser esta, ¿vale? Que hemos estado hablando antes del tema de bases en la nieve y skin de nieve y todo eso Así que bueno, pues he visto esta y he dicho, pues mira, esta está guapa, así que para que se quiera hacer una base en la nieve, pues ahí la tenéis Como siempre, requisitos en pantalla Y vale, ahora sí, vamos a ver la tienda, vamos a empezar con el AK, que bueno, ya las hemos estado viendo en directo para que se haya pasado, pues ya la habrá visto Y bueno, yo ya da mi opinión, pero a mí este AK me mola bastante, la verdad, pero no es una skin que usaría Entonces, bueno, está guapa, la verdad, a mí me mola el concepto y tal, está chula, la verdad Me recuerda a otra que ya existe, que se llama Flame, no sé qué, entonces, mola, mola Lo que sí que hemos visto es que no tiene glow por la noche, ¿vale? No brilla, pero claro, como tiene partes que son como muy brillantes Aunque no tiene glow como tal, hemos visto que por la noche, como si os podéis fijar, en la mira Como que resalta bastante, ya que tanto la puntita de la mira como el resto, esa parte de ahí Esa parte de ahí que es como más clarita, con la de la actualización de la noche, como que resalta más Entonces, bastante útil de noche, si os mola la skin, me parece bastante útil Como podéis ver, se puede ver bastante bien la mira Vale, la siguiente que vamos a ver es la roca, que a mí esta colección, sin más, ya lo he dicho, no es una colección que a mí me llame la atención Hay varias skins, puertas, hay otras armas y tal No me convence mucho, la verdad, hay skins de roca mucho mejores Vale, el siguiente que vamos a ver es el arco, que como he dicho, a mí sí que es un arco, o sea, es una skin que está guapa, la verdad O sea, molar, mola, estéticamente mola muchísimo, la verdad, está guapa Pero claro, el problema que tiene es que de noche brilla un montón O sea, que ojo, de noche mola un huevo, pero es que claro, que mira, que se te ve muchísimo Toda skin que sea de arma y demás y tenga glow, es un claro pay to lose, así que bueno, si te mola y tal Y te da igual que se te vea por la noche, pero bueno, que sepas que probablemente te van a matar mucho Y bueno, la siguiente es la puerta de madera Que a mí el concepto de la skin como tal sí que me gusta, me gusta el arte de la skin Está bastante chula y por detrás, pues bueno, también está bastante guapa, la verdad Y tiene glow, que mola Lo que hemos estado hablando antes en el directo, o sea, skin de puerta, la putada que tienes Que siempre te vas a rusar en la puerta de metal cuanto antes Por lo tanto, una skin de puerta de madera, más bien que sea una útil Que tenga algún tipo de agujero para ver a través de ella Y ya está, porque al final una skin buena de madera Te da un poco igual como se vea realmente, pero te va a durar poco Pero es decir que la skin como tal está bonita, a mí me gustó Y bueno, así se vería de noche, que la verdad que gana mucho de noche, está muy bonita Y por detrás sería algo así, está guapo, sería una skin que usaría Pero bueno, es que como es de madera, yo que sé, ya tengo varias Y la siguiente es puerta de garaje Que bueno, esta está guapa, la verdad Yo, como he dicho antes, me gusta bastante No es una skin que usaría, ni me compraría Pero me parece original, me parece que está chulo Es como el típico background que tienen los streamer tops Que es como así, como muy geométrico, iluminado No sé, está bien De noche gana bastante Pero no sé, no es una skin que me voy a comprar ni de coña Pero está bien, está bonita Aquí tiene un corazoncito Entonces bueno, seis más Y bueno, como veis, de noche gana bastante, la verdad No sé, quizá para alguna base así, medio morada, azul y tal Puedes hacer algún combo chulo Vale, seguimos con la puerta simple Que es, bueno, un faro básicamente En neón Que bueno, es que el problema de esta skin Está bien, está bonita, a mí me gusta Pero es que ya hay muchas skins muy parecidas Evidentemente, el dibujo como tal es diferente Pero el concepto es el mismo Una rejilla atrás Y un neón para que luego se vea por la noche Entonces, está bonita Sí, si te gusta mucho ese monumento Pues bueno, te la puedes comprar, supongo Está bien Pero es que, es que ya hay muchas muy parecidas, tío Y bueno, de noche, pues gana bastante También obviamente está hecho así a propósito ¿Qué es eso? Está bonita, pero creo que ya hay muchas muy parecidas Y seguimos con el horno Muy simple Un poco meh, la verdad Yo pienso que si te gusta Si te gusta este tipo de skin Te puedes hacer una base guapa Porque tienes la construcción de adobe Tienes un montón de cajas Tienes un montón de skin Puertas también de garaje Puertas simples Hay de todo De este tipo de skin Hay un montón Entonces Si te mola Y te haces una base quizás en el desierto Y demás Tienes para hacerte una base bastante guapa En general Pero como skin sola Me parece un poco meh La verdad Sin más Vale, y por último Tenemos el set de HQ Que, a ver Es... Me parece una buena alternativa al blackout La verdad Me parece que No destaca Por ejemplo Tiene la calaverita esta Pero que no creo que destaque mucho Así que, bueno Creo que es una muy buena opción Y hombre, está guapa la verdad La máscara mola mucho Va a estar casi toda negra La verdad Y bueno Es una alternativa quizás Si ha subido mucho la de pirate Que no estoy seguro si ha subido Pero bueno Si ha subido pues sería una buena opción Quizás Y bueno El precio Que antes lo hemos estado comentando A ver Que precio iba a salir Si iba a salir 1,40 1,80 Al final ha salido a 2,85 por pieza Me parece un pelín cara La verdad Entonces No lo sé Creo que de hecho la pirate Está mucho más barata Y a mí personalmente Me gusta más Pero oye Esta está bonita Y es Una buena alternativa A la blackout Si sacan el set completo Pues sería una muy buena alternativa Así que nada Chavales Darle apoyo a los vídeos Y eso Que por cierto Ya lo he comentado antes En directo Pero Ya Hemos llegado a la meta De las 4,000 horas Que te pide YouTube Para monetizar el canal Tanto eso Como los 1,000 suscriptores Que llegamos ya hace tiempo Entonces Bueno Creo que A partir del lunes Creo que era Puedo acceder Para solicitar El Lo de monetizar el canal Así que bueno En principio Si Todo lo que gane con el canal Lo voy a invertir en él Tanto Los sorteos van a ser mejores Una movida Que Conta un poco en directo Así por encima Con Un tema de torneos Que quiero hacer Y más cositas Así que Si dais mucho apoyo Todo el dinero que se genere En el canal Va a ser Para el canal Y para vosotros Así que Básicamente Así que Pues nada Darle apoyo a esas cosas Y para vosotros Gracias.